Bueno, hoy tenemos en el Archivo de la Voz, uno de los programas de la gestión del maestro Eulogio Silverio, de su gestión frente a la Escuela de Filosofía de la Universidad Autónoma De Santo Domingo, a uno de los referentes del ámbito académico de la generación 80 en el área de la filosofía El profesor Juan Peña es uno de esos profesores que son ellos mismos un evangelio, un vivo ejemplo Lo que es un profesor dedicado a la labor de esparcimiento de la semilla del pensar filosófico No solo en la sede central, sino en los diversos centros El profesor Juan Nepumoceno Peña pertenece a ese mismo grupo de académicos destacados Que incluye nombres como los de Rafael Morla, Julio Minaya, Tomás Novas De manera que, egresado como es de la Escuela de Filosofía de la Universidad Autónoma Cursó también aquí maestría en ciencias de la educación en didáctica Con concentración en administración de centros académicos También cursó hasta el momento de la presentación de la tesis o tesina La maestría en metodología y epistemología que también ofrece la Escuela de Filosofía Creo que el profesor Juan Peña es un representante genuino de esa generación 80 De ese brazo filosófico de la generación 80 en el ámbito estrictamente académico Bienvenido profesor Juan Peña a este Archivo de la Voz Muchísimas gracias, para mí es un honor el poder participar junto a la escuela Junto a este equipo ofertando mis experiencias en la labor educativa en nuestra escuela Y en nuestra UAS, nuestra querida UAS Como usted sabe profesor, la idea del profesor Silverio es Legar a la posteridad como el ideal perfil de nuestros académicos más destacados De manera que conste que, como él ha dicho en más de una ocasión Es una escuela que puede mostrar músculos Por la preparación, por la dedicación Por la seriedad con que se asume la labor docente en esta escuela Pero, quisiéramos, a un arriesgo de caer en pleonasmo, comenzar por el principio Nosotros lo sabemos Pero, ¿quién es el profesor Juan Peña? ¿Quiénes son sus padres? ¿Cómo fue su vecindario? ¿Cómo fue su niñez? ¿Cuáles profesores y profesoras incidieron en él Para que él tuviera este particular perfil De inclinarse por los estudios humanísticos Específicamente filosóficos En los estudios preuniversitarios? Pues bien, yo soy nativo de Puerto Plata Nací en Navas, Guananico Y a muy temprana edad mis padres tuvieron que trasladarse de dicha comunidad A la ciudad de Puerto Plata Porque no tenían arraigo, terreno, vivienda Y lo que hace toda familia inquieta Que buscando un porvenir para ellos y para sus hijos Entonces, se trasladaron a Puerto Plata Allá yo inicié mi educación primaria Porque solo nací en Navas A los cuatro años ya estaba en la ciudad Estudié en la escuela básica Andrés Brugal De la antigua Vía Férrea de Puerto Plata Ahí hice hasta el quinto curso Ya el sexto grado de la educación primaria Lo hice en la escuela Virginia Elena Ortea Y la educación secundaria en el liceo José Duboc de Puerto Plata En la escuela Virginia Ortea me marcó una profesora de ciencias sociales A quien imité en sus rasgos de las letras Y ahí me inspiró bastante Pero luego también en el bachillerato Tuve un profesor del área de ciencias sociales Que me motivó bastante Al extremo de que con él yo llegué a hacer toda mi documentación Y me hice hasta los estudios físicos Para él era miembro del partido comunista dominicano de la época Y en coordinación con el partido comunista ruso Había un programa donde los jóvenes con inquietudes Que ellos detectaban que encontraban Podían hacer mediante acuerdo Enviado a estudiar allá a Rusia Yo me quedé con todo preparado Pero ya con esa situación ya lista Mi madre como escuchaba decir Que el gobierno de Balaguer no permitía Que entraran los estudiantes Los graduando al país Dijo No, yo te puedo ganar como profesional Formado en Rusia Pero no Que entonces no pueda vivir en el país Y que yo no te pueda ver Entonces No Dejamos eso hasta ahí Y no Decidí irme a Rusia Entonces Hecho La Me he hecho bachiller Lo que hice fue Trasladarme A Santo Domingo Que visité por primera vez La ciudad capital Cuando vine a la UAS O sea que yo no la conocía Para nada Eso fue Esa primera semana De matriculación E inscripción En la UAS Fue totalmente Un desafío Para mi vida Y para mi ser Y es evidente Que las madres Al parecer Ejercen un peso específico En las decisiones Fundamentales De los De los De los hijos Quizás Específicamente De los varones En el caso suyo Como De donde proviene Esa vena Esa inclinación Por este tipo De De estudios ¿Quién pesa más? ¿La escuela? ¿Mamá? ¿Papá? ¿El ambiente? ¿El vecindario? ¿No le parece una decisión extraña Para un joven de Navas Criado en Puerto Plata Estudiar filosofía En un tiempo Como Principios de los 80 Finales de los 70 ¿Usted ingresó? Finales de los 70 Sí Y principios de los 80 Yo soy matrícula 77 Yo me inscribí En la universidad En el 76 Pero el semestre Comenzó En enero del 77 Cuando lleno mis papeles Acá en la UAS Yo coloco Ingeniería electromecánica Pero ya cursando El ciclo básico Del CUT Me correspondió Trabajar la introducción A la filosofía Con el maestro Plutarco Sension Bueno Dentro de lo que es El proceso normal Del desarrollo De la asignatura La materia De 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 introducción A la filosofía Con los soportes De los textos De los documentos Como En aquellos momentos La euforia Del socialismo De las ideas De Marx El El libro rojo Pero sobre todo En la orientación También con un soporte Pedagógico Del momento Como era El texto De Martha Haneken El materialismo Los conceptos Elementales Del materialismo Histórico Cuando yo Me veo Con este texto Que nos lo asignó El profesor Brutal Concepción Y aquí yo veo Lo que es el tema De la conciencia Y comienzo A verme Yo mismo Como soy un producto De lo que es El contexto El ambiente Y que arrastro Una visión Y una concepción Que era La del entorno Entonces yo digo No, yo debo Generar y crear Mi propia Autoreflexión Mi propia visión Del mundo De la naturaleza Del propio ser humano Y a partir de ahí Y se lo agradezco El profesor Plutal Concepción Porque él Despertó en mí Esa inquietud Y búsqueda De lo que era La recuperación Del ser humano Propio Y autónomo Entonces a partir de ahí Decidí No Yo voy a estudiar Filosofía Y no Ingeniería Electromecánica Y cambié de opinión Opinión que me costó Mucho Porque cuando veníamos De Puerto Plata A Santo Domingo Que nos Estábamos en el autobús Y comenzaba Un compañero A decir Yo estudio Medicina Otro derecho Y el otro Yo estudio Economía El otro Arquitectura Y había Un afrentoso Como Decimos Que decía Y yo calladito Allá atrás Porque siempre he sido Un poco Introvertido Decía Y Juan Que estudia De que vas a vivir No Yo estudio Filosofía Yo estudia Y el tiempo dirá De que viviré Y así Continué En mi carrera Amándola Queriéndola Con mis compañeros Esto Esto Condicionó Quien era parte Era parte del consejo Directivo De la escuela Pero que era La voz Disidente Y la voz Siempre Que Llevaba La contraria Todo lo que se planteaba Peque fue siempre Muy inquieto Muy preocupado Pero a quien También llegué A querer Muchísimo Y Ha perdido Contacto Con esos Amigos Y colegas De entonces Sención Lusitania Martínez Julio Peckel No Con Peckel Si Prácticamente No he podido Volverlo a ver Jamás Recuerdo Que mencionaba Mucho Mi hijo Que él Tenía Pequeñito Pancho Y que Dentro De los De los Arrebatos De las discusiones Decía Ven Pancho Que tú vas a ser Quien te vas a vengar De lo que me hacen A mí Aquí en la escuela Ese Peckel Era tremendo Pero El compañero Darío Genao Que éramos También parte Del consejo Directivo Y con quien Compartí También La fundación De la Federación De asociaciones De la facultad De humanidades La UNAFAU Que presidió Por primera vez El compañero Luis de León Que era Quien La presidía Y si mal No recuerdo También era parte De ella Luisa Balbuena Junto con Terma Malvelo Junto con Otros Compañeros Que éramos parte De esa primera Directiva De la UNAFAU Y si Nos retrotrayéramos A ese momento En el que En el que Le Le preguntaban Y de ¿Qué va a vivir? Juan Peña Estudia filosofía Pero dice ¿Qué tú vas a vivir Juan Peña? Es una pregunta Permanente En En el tiempo Todavía hoy Mucha gente Se pregunta Y yo quisiera Servir de vocero Frente a usted Profesor ¿Se puede vivir De De una carrera Como la filosofía? Se puede ¿O se pasa hambre? No, no, no Se puede vivir Pero muy bien Incluso La carrera De filosofía También me habilitó En En función De lo que fue La relación Porque Antes de yo Ingresar A la escuela Trabajaba ya En el ministerio De educación Y cuando yo decía Que estudiaba Filosofía Las demás personas Me veían Con valoración Y consideración Y respecto Hasta cierto punto Por la carrera Que estudiaba Lo que indica Que la filosofía También fue Una puerta De entrada A la carrera De educación Que también Yo desempeñé Luego que Comparto Las dos actividades La Del ministerio De educación Con la de Escuela de filosofía Y que ya yo Comienzo a trabajar Como docente En ambas instituciones Yo El ingreso Que percibía Y percibo Es equivalente Al de cualquier Profesional De cualquier área Entonces Cuando yo le digo A un Estudiante De los días Ahora Que me dicen Maestro ¿Y por qué Usted estudió Filosofía Y cómo vive De la filosofía? Yo le digo Mira Yo soy docente Y no como En otros países Que un profesional De la filosofía Puede trabajar En instituciones De requerimiento Donde tenga que ver Mucho Con el conocimiento Con el razonamiento Lógico Porque en estado Como Inglaterra Estados Unidos La misma Cánada Son países Que valoran Bastante La profesión Del filósofo Por su condición De conocimiento Dominio Manejo Y aplicación De lo que es La capacidad De Razonar De pensar Pero sobre todo Esa visión Del todo Que tenemos nosotros En el tratamiento De cualquier situación Que la vida Nos plantea Esa visión Holística Nos abre Camino También En muchísimas Circunstancias Y Muchas personas Valoran esto Naturalmente Rompiendo Con este esquema Pragmático De mucha gente Que solo ven En lo que es La profesión Que genera Un ingreso Inmediato O sea Un ingreso Que tiene que ver Con la participación De una actividad Productiva Que tenga que ver Con la que tú inviertes Para sacar tanto Pero cuando yo le digo No Con la profesión De educación Mis ingresos son El de un profesional De cualquier área Porque En este caso Tanto el ministerio Como la UAS Me pagan Por horas crédito Y me las pagan Como a cualquier profesional Y no tengo que decirle La cantidad Ni el monto Porque En función De las horas crédito Que siempre he trabajado Ya tengo un ingreso Estable Y normal Que me permite vivir Como cualquier profesional Y desde el punto De vista Del índice De satisfacción Profesor Esas expectativas Que usted tenía Cuando Entró a la carrera ¿Se cumplieron? ¿Fueron sobrepasadas? ¿O quedaron por debajo? No se cumplieron No se cumplieron No se cumplieron Yo me siento Un profesional Realizado Me siento Un profesional Que participa De su Ejercicio Como académico Como profesional En función En función También De lo que es Aquella primera expectativa Que era la de Formar Y forjar Una conciencia Crítica Que me permite Entender Y comprender Los procesos Que se generan Y en función De esa actividad Yo estoy Totalmente satisfecho Con mi carrera Y si Volviera a estudiar Haría también Otra especialidad Otra Otra Formación Dentro De mi ámbito Filosófico En el ámbito De los estudios De grado ¿Hubo alguien Que le marcara Como esa profesora Y ese profesor Que dejara en usted Una huella Que dejara en usted Alguna enseñanza Para su desenvolvimiento Como académico Más adelante Sí, bastante Yo recuerdo Que cuando llegó El profesor Doctor Darío Solano De México Recién graduado Cuando una maestría En aquel momento Era un logro Académico Excepcional Cuando él conversó Con nosotros Como estudiantes Y que Nos explicó Lo que era Lo que él había aprendido Allá Él me marcó Bastante Porque me Ayudó En la orientación De entender Una forma De cómo abordar Y enfrentar El problema Metodológico De la investigación Que a partir de ahí Me enamoré De la metodología De la investigación Científica Motivado En las orientaciones Del profesor Solano Pero también Profesores de la escuela Como Miguel Saez En historia De la filosofía Marcaron Porque Esas asignaciones Para comprender Entender Entender A los pensadores De la historia De la filosofía Hegel Kant Y las orientaciones De aquellos cursos Tanto especiales Como dentro De las asignaturas De su historia También fueron Muy motivadoras Sin olvidar También A maestros Como la Por ejemplo La profesora Lucitaña Martínez Para nosotros Ha sido Y es Una escuela Dentro de lo que es Su preocupación Por la recuperación De la visión Equitativa Igualitaria De todos los que Participamos De la filosofía Desde la perspectiva De ella De género Pero una perspectiva Que siempre También me ha llamado Mucho la atención Hubo un docente Dentro del momento Y de la época Como fue el profesor Patín Veloz Que con su calma Con su ternura No trataba No orientaba De una manera Tan humana Que siempre Eso deja huella En uno Y hace que uno Sea un reproductor De esas orientaciones De esos acompañamientos Que ellos nos hacían Como docentes Entonces son maestros Que son inolvidables Dentro del ámbito De la escuela Sin olvidar Porque es que cada área Tiene sus docentes Por ejemplo El profesor Jesús Tellería Cuando estábamos En teoría del conocimiento Con el maestro Tellería Con esos énfasis En que él nos Orientaba Eso es inolvidable Pero el maestro De lógica Andrés Abelino Es un Es un pilar Que uno Nos acompaña Siempre En todo lo que tiene Que ver con el proceso Que llevamos a cabo De formación Pero también Ahora como docentes Son ejemplos A seguir Y que hacen Que uno Al inicio Cuando hacía La presentación Decía Del profesor Juan Un docente Acnegado Y dedicado Por ejemplo El cumplimiento De las tareas Que nosotros Llevamos a cabo Como docente Obliga A que uno Ni un dolor De cabeza Ni un dolorcito De un tobillo Uno se queda En la casa Y por ejemplo Yo nunca he tenido Una ausencia Aquí en la universidad Producto De una dejadez O de que se me olvidó Que tenía una clase No Porque primero está El deber Y el compromiso Con esos jóvenes Estudiantes Que son el retrato De uno La vivencia De uno Y el compromiso De uno La institución A la que uno Se debe Y Le tiene que Devolver Con Creces Con ejemplo Todo lo que ha sido Ese proceso De formación Pero debo mencionar Algunos docentes Que aunque no fueron De la escuela Fueron forjadores De una manera De ser Y de uno Comportarse Yo nunca olvido Al profesor Luis Gómez Que fue Un profesor Dedicado Ejemplo A seguir Pero lo tuve También En el área De sociología Como Frank Baez Evers Que fue Mi maestro De De asignaturas Como El capital De Mars Y yo recuerdo Que nos Nos obligó A leerlo Tanto el tomo Uno El tomo Dos El tomo Tres Y que Uno dice Ahora nos obligó Pero vamos a decir Que nos orientó De una manera Para que uno Hoy en día Pueda dar cuenta De lo que fue Un proceso De formación Que dejó huella Y que queda en uno Para siempre Y si fundiéramos Claro En el plano simbólico Profesor Peña Esos Modelos De Profesor Que usted Tuvo A su dilatada Y fructífera Labor Académica ¿Cómo Visualizaría Usted Al profesor Ideal De filosofía? Es el profesor Que siempre Está ahí Acompañando A sus estudiantes En Un proceso De formación Que tenga que ver Con lo que es La comprensión Como decía Al inicio De la visión Global De la realidad Para que pueda Tener una Yo creo que el papel De nosotros Es colaborar Ayudar Contribuir Con que el estudiante Sea él Desarrolle Un pensamiento Autoreflexivo Analítico Y crítico De todos los procesos Que envuelven La realidad Para que él Pueda ser Él Con cabeza propia Y yo creo Que ese es El ideal Fundamental Del docente De la filosofía Que lo fue En aquel momento Pero que lo sigue Siendo En la actualidad Por ejemplo Una sociedad Un mundo Tan complejo Como el del momento Con estos desafíos Que tenemos De la Comunicación De la información De las tecnologías Y que nos Bombardean Con una serie De informaciones Que si la persona No está Bien preparada Pudiera ser sorprendido En su buena fe Para poder Responder A situaciones Que el entorno Nos plantea Como desafío Y como reto Y haciendo También acopio De toda esa Experiencia Todas esas Vivencias De cara A las nuevas Generaciones De filósofos ¿Qué le aconsejaría A usted? Porque ya usted Está en condiciones De aconsejar Porque Ha trabajado Durante decenios Con jóvenes Y usted Particularmente Fue un estudiante De primera Un estudiante Muy aprovechado Y un estudiante De una dedicación Y una disciplina Para el cumplimiento Que yo pienso Que pocas veces Se ha dado Dentro y fuera De la carrera Bien Debo Comunicar Que por ejemplo Producto De esa labor De uno Nuestra Por ejemplo Hay un compañero Docente De nuestra escuela El profesor Ramón Martínez De Inagua Que él Tuvo su primera Motivación Y orientación Y él me lo ha Dicho así En Ese ejercicio Docente En el que él Participó Siendo mi estudiante Allá en Inagua Y él dijo Profesor A partir de su experiencia Yo quiero seguir Los pasos Y quiero que usted Me oriente Y me diga ¿Qué yo debo hacer Para estudiar filosofía? Y desde allá Entonces Luego que conversamos Que hablamos Yo le digo Tú deberás Trasladarte a Santo Domingo Para que concluya La carrera Allá Y luego Poder hacer La gestión Y todo Para Porque es Excelente estudiante Para que Te desarrolle En la carrera Puede ingresar Como monitor Luego como ayudante Y por qué no Participar Ya como docente De la escuela Entonces Que siempre Yo le aconsejo Y le digo Lo primero Que un estudiante Actual Debe Contemplar Y tomar en cuenta Es lo siguiente Primero No importa La carrera Que se haga Para mí La carrera Es la mitad O el 50% De la formación Que uno Construye Pero tiene que ser Una persona Informada De lo que Contece Y sucede En el mundo Usted puede hacer La carrera De odontología De ingeniería De filosofía De psicología Y ser muy buen Estudiante Pero si no tiene Una base De información Y de comunicación De lo que está Aconteciendo En el mundo Va a tener Muchas limitaciones Esa es una Primera parte Una segunda Orientación Que yo le digo Es que no deben Apartarse De la tecnología Que está muy Relacionada Con la información Y un tercer Componente Dentro de su Profesionalización Es que deben Acompañar Su carrera De otro idioma Porque eso Le abre la puerta Al mundo Para que pueda Tener Además de su Lengua materna Una lengua Adicional Un dato Importante Que debo Comunicarle A ustedes Que en el Desarrollo De mi Carrera Tuve la Maestra Ragna Ayagni Ragna Ayagni Que en ese Momento También fue Una voz Y una Profesora Que me motivó Y me orientó Mucho Pero Me enamoré De su discurso Me enamoré De sus expresiones Lingüística En italiano Entonces Ella nos Hablaba Con muy buen Castellano Pero de vez en cuando Dejaba Caer Palabras En italiano Y yo dije Alguna vez Tendré que aprender Italiano Motivado A la maestra Y señores Fue mi primer Idioma Que estudié Como lengua Extranjera Y en la cual Adquirí Mi título Docente Académico De la lengua Italiana Y luego el Portugués Para poder Reforzar un poco El castellano Pero mi motivación Para estudiar El italiano Estuvo la maestra Vagna Ayagni Que por ella También le puse El nombre A mi primera Hija De Vagna Pero Vagna Como se llama Mi primera Hija Viene de Vagna O sea Y ahí Tuve en ella También Un ejemplo De vida A seguir Y ya Desde el punto De vista De la formación Curricular Propiamente ¿Cuáles Pensadores Siente usted Que han influido En usted En su pensamiento Y en su Vocación Propiamente Como docente No, naturalmente Por época Por ejemplo Yo soy un seguidor Del pensamiento De Sócrates Su humildad Su manera De concebir La filosofía Eso forjó En mí Un interés Y una motivación Inicial Pero pensadores Como Descartes Pensadores Como Kant O como Hegel Han sido pensadores Que han motivado Mucho Mi carrera Naturalmente Luego que fuimos Avanzando en ella Tuvimos orientaciones Y motivaciones Por ejemplo Antonio Granchi Fue un pensador Que en mí Dejó Esa visión De lo que es El docente El profesional Y recuerdo Cuando él hablaba De lo que son Los intelectuales Al servicio Del sistema O de la estructura Hegemónica De poder Y es Y En su visión De los aparatos Hegemónicos Del Estado Naturalmente Criticando Al Tusser Y a todo aquello Que se trabajaba En el momento Pero fueron Pensadores Que han dejado En uno Una visión Y una conciencia Crítica De lo que es El abordaje De la realidad Naturalmente Yo me confieso Un seguidor De Mars Y de todo lo que Tuvo que ver Con ese materialismo Dialéctico Histórico Que para mí Todavía Tiene una vigencia Pero muy interesante Y que Hay que ir A la fuente Para De Mars Para hacer La referencia Cualquier situación Del contexto Y del momento Y en el plano Del pensamiento Filosófico Latinoamericano Y dominicano ¿Hay alguien Que haya ejercido Algún peso específico En su formación? Sí, sí, sí Yo he seguido Seguí por ejemplo El pensamiento De Enrique Ducel También De manera Muy interesante Y ha sido El que más Ha tenido que ver En esa visión De la filosofía Y de su aplicación En el contexto Social De manera Muy interesante Y Hay una pregunta Que se formula Habitualmente Aquí Que es De si ¿Cómo sería Correcto Decir Si Pensamiento Filosófico Dominicano Si filosofía Dominicana Si Quehacer Filosófico ¿Qué le parece A usted Profesor Juan Peña ¿Hay una filosofía Dominicana O no la hay? Hay un quehacer Hay pensadores Dominicanos Pero no filosofía Dominicana ¿Cómo ve usted Esa cuestión? Es interesante La pregunta La preocupación No, no Yo entiendo Que ha habido Ha habido Inquietudes Y la Hay de un pensamiento Filosófico Dominicano Y no podemos Negarle El papel Trascendental De Por ejemplo De Antonio Sánchez Valverde Y todo lo que Tuvo que ver Con la incursión En el pensamiento Filosófico Dominicano El propio Pensamiento De Andrés Avelino Ramón Y todos los Estudios Cantianos Que hizo Ya van Dando parte De lo que Es el desarrollo Y la conformación De un pensamiento Filosófico Dominicano De cierta Sistematicidad De acuerdo Con En diferente Época En diferentes Momentos En diferentes Contestos Pero que son Los Iniciadores De esta Primera Preocupación Por el desarrollo De la filosofía En República Dominicana Usted Fue De los Académicos Que tuvo Que participar Recuerdos Sucesivas Veces En concursos Porque no Incluso Para pasar En su tiempo De una Cátedra A otra Había Que concursar Y parece Que en la Escuela De filosofía Y le Digo esto Pensando En que En fechas Recientes La gestión Del profesor Silverio Invitó A los Profesores Que Que acababan De concursar Bueno No acababan De concursar Tenían ya Un buen tiempo Que habían Concursado Pero cuando Hicieron El tránsito Que usted Sabe Que eso Lleva Un Itinerario Que llega Hasta La rectoría El profesor Convocó Para que Dijeran Como una Lección De ingreso A la universidad Y fue un evento De lo más Significativo E interesante Y quería Yo Como usted Pertenece A una generación Anterior A la del Profesor Silverio Y naturalmente Anterior A la de los Nuevos Estudiantes De la carrera Quisiera yo Preguntarle Profesor ¿Qué impresión Le quedó A usted? ¿Cómo Cómo eran Los concursos En su tiempo? Bien Cuando Se llama Concurso Para Ingresar A la escuela En el caso Particular Mío Había Fallecido El profesor Juan B. Mejía Una escuela De Una institución Para la escuela Juan B. Mejía Llaman A participar Y Yo me atrevo Yo Someto Mi expediente Y Participo Para las Tres cátedras Porque El maestro Trabajaba Tanto En la sede Como en La Centro Enagua En las Tres cátedras Introducción A la filosofía Historia De la filosofía Y La cátedra De la filosofía General ¿Cuál fue Mi primera Experiencia? Primero Me preparé En las Tres Y concursé En las Tres cátedras Y promovía Y promovía En las Tres cátedras Pero Por un problema De la institución Que es muy Grande Muy compleja Luego Solo aparezco En dos Y la historia De la filosofía Pude ingresar A ella Ya en la cátedra Como diez años Después Por un problema Formal Estructural De la institución Yo se lo Atribuyo A su magnitud ¿Y cuál fue Mi experiencia Inicial? ¿En cuál Cátedra Yo? Bueno Cuando yo someto Y propongo Yo recuerdo Que la experiencia Más bonita Y más linda Para mí Es que En la cátedra De General Yo someto Un programa De análisis De lo Para Reflexionar Sobre el programa De la asignatura Metodología De la investigación Científica Y ahí yo hago Mi propuesta De cómo Trabajaría Los temas Contemplados En el programa Que me somete A la escuela Que me propone La escuela O que tiene La escuela Para trabajar Esa asignatura Entonces A ese programa Yo le hago Unas Modificaciones Unas orientaciones Unas adecuaciones Y recuerdo Que lo vio Muy bien La dirección De ese momento Y eso me permitió Promover Esa cátedra Con muy buena Calificación Porque además Del análisis Que yo hacía Sobre el programa Hacía también Una propuesta Para trabajar Dicho programa Y recuerdos Así Anecdóticos O no O no Anecdóticos De sus compañeros De estudios Ya usted mencionaba El profesor Julio Péquer Que Creo que Se jubiló Siendo ayudante De profesor Mencionaba Al maestro Darío Solano ¿Cuáles Otros Compañeros De De aula De estudios Así Que Dejaran Una huella Afectiva En usted Puede usted Recordar Profesor No Son muchos Comenzando Con El maestro Alejandro Nelvelo Yo recuerdo Que era un Prototipo De la escuela Por sus inquietudes De estudios De estudios Al maestro Al compañero Muñiz A la compañera Luisa Balbuena Había una compañera Llamada Ana también Ana Brito Ana Brito Ana Luz Brito Que yo he dejado de ver Que no sé De ella Yo creo que vive En Estados Unidos La impresión que tengo Pero con Luisa Usted mantiene Pero con Luisa Sí Ya pude comunicarme Con ella Pero también Hay otros compañeros El compañero Jorge Sención Que ahora está En San Juan El compañero Darío Herrera Que ahora Que vive en Mao Que ha desarrollado El pensamiento Filosófico Desde Mao Y que uno sigue Con las diferentes Vías Y orientaciones Este Hablábamos De Había un compañero Que tenía Una condición Especial Que era el compañero Diplan 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 Que no sé Si Que ha pasado La última vez Que tuve noticias De él Estaba en la Biblioteca Nacional Y muy bien situado Incluso se esperaba Que lo designaran Director De un momento a otro Entonces era un compañero Estudiante Que uno siempre lo veía Por la condición Pero también Por su Muy dedicado Por su dedicación Por sus inquietudes Y esto hacía Que uno tuviera Siempre una relación Cercana Sin olvidar Al compañero Fallecido Que siempre Esa expresión De afecto De amistad De sencillez Como lo fue El compañero Tomás Tomás Nova Caramba Que uno recuerda Con que muere Al estiempo Prácticamente Este Fue Fue una época Muy linda Muy interesante Porque nosotros Además de ser Compañeros de estudio Por lo poco Que siempre hemos sido Desarrollábamos Una relación Más que de compañeros De estudio De la carrera De hermandad De amistad Y de una relación Tan estrecha Que siempre tuvimos Siempre Sintiendo Y manifestando Todo lo que le sucedía A uno Era parte Del equipo Y del todo Mirando Que esa generación Suya Tuvo Personalidades Que son hoy De De esos niveles Como Como los ve usted Ahora No ya individualmente Sino como conjunto Le parece Que esa generación El brazo Filosófico De la generación 80 Hizo sus deberes ¿Cómo lo ve usted? ¿Cumplió con su papel? Sí Cumplió Llegó Llegamos mucho A la meta Llegamos mucho A la concreción De lo que es El desarrollo De la Profesión La Estamos Ejerciendo Cada uno Desde su espacio Desde su dimensión Pero Pienso que ha faltado algo Y yo lo he pensado En la tranquilidad De la casa ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y quizá La escuela Lo pudiera retomar De hacer un día Provoer Un encuentro De la generación Que pudiera darse Y cómo podernos encontrar En un momento Determinado Y ver Cómo nos encontramos Esa generación De los 80 Concretamente Y a ver Quienes vivimos Dónde estamos Qué hacemos De qué participamos Y que podamos pasar Un día Completo En Comunión De compañeros Que ya fuimos En una época Y que fuimos De hecho De los De una época Y de un momento Donde todavía Estudiar filosofía Era un desafío Era un reto Porque Generalmente Nos veían Como personas Extrañas A muchos de nosotros Que estudian Filosofía Y ahí volvemos Al inicio ¿Por qué? ¿Y para qué? ¿De qué vas a vivir? ¿De qué vas A A A poder sostener Tu familia? Pero No ha sido así Todos vivimos Más o menos Y le parece Que ha variado Profesor Esa actitud Hacia el filósofo Y hacia El estudiante O estudioso De la filosofía En el presente Han pasado unos años Han pasado Más de 40 años De eso Mira En sentido general No ha variado Tanto Porque todavía Prima Esa visión Pragmática Utilitarista De lo que es La profesión Y el quehacer Profesional Entonces No solo el filósofo Todavía otras profesiones Como la psicología Las propias letras Todavía se ven Como Y son planteamientos Que se hacen A veces Al mesí Y a instituciones Universitarias De cómo Ofrecer carrera Que puedan Tener un uso Prático Inmediato Y no carrera Que puedan desarrollar Lo que es la condición Humana O la visión Reflexiva Analítica Y crítica De la sociedad Por ejemplo Algo que a mí Siempre me ha llamado La atención Es cuando se Le critica A la universidad Sectores Le critican A la universidad El hecho De tener Un presupuesto En función De desarrollar Unas carreras Y unos pensum Que ellos llaman Inadecuados Con lo que es El contexto Actual Pero es Apegado A la visión A la visión Técnica O tecnocrática Por ejemplo Y ven a la universidad Como forjadora De profesiones Para la aplicación De lo que es Una carrera O una profesión Inmediata De mercado Pero no Para ofertar Una formación Que es Insustituible En la UAS De ese ser humano De ese profesional Al servicio También De la sociedad Del pensamiento Pero también De lo que es La valoración De 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 lo que es El ser humano Como ente Principal De lo que es Cualquier estructura Social Y esto Hasta el momento Solo lo está ofertando La UAS Con esta carrera Que todavía Son Son Muy limitadas En función De la cantidad De estudiantes Que la Que participan De ellas Que la estudian No hace mucho Que yo escuchaba Un analista Economista Crítico Que él decía Que con el presupuesto Que se le otorga A la UAS Él se lo pasaría A una institución Privada O a instituciones Privadas Y mandaría A todos los estudiantes Que fueran A formarse allá Y ahí mismo Uno piensa Y le contesta A él De manera indirecta Y le dice Pero hay carreras Que esas universidades No te las van a ofertar Porque no son Desde el punto de vista Académico Rentables para ellos Porque además De ser universidades Son empresas Pero la UAS Sí La tiene que Seguir desarrollando Y ofertando Por su compromiso Social Que tiene Con el país Con la República Dominicana Qué formidable Manera De ponerle Un punto y seguido A esta conversación Formidable Con el Maestro Juan Peña Digo punto y seguido Porque no es punto final Profesor Porque todavía Falta Una suerte De juego Que hacemos siempre Al cierre De los archivos De la voz Y naturalmente Las palabras De clausura De estos encuentros Que las tiene siempre Maestro Eulogio Silverio Ahora Profesor Yo le voy a mencionar Por lo menos Cinco Expresiones O nombres O palabras Para que usted Nos diga Qué Qué palabras A su vez Evocan en usted Y digamos Que yo digo De pronto Puerto Plata Mi ciudad Natal Que me vio nacer Escuela De filosofía De la universidad Autónoma De santo domingo Escuela Que me acogió Como estudiante Y luego Como docente De una manera Increíble Y a la cual Yo le agradezco Facultad De humanidades De la universidad Autónoma De santo domingo La facultad Que alberga La escuela De filosofía Y que de hecho Se constituye En la En la 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 Expresión Superior De lo que es El pensamiento Filosófico Rafael Morla Maestro De nuestra escuela Mi compañero De la escuela Pero el director De la escuela Que llama Concurso Cuando yo Del cual yo Participo Eternamente agradecido De mi compañero Rafael Morla Y de su Papel Y rol Que ha desempeñado Con la filosofía República Dominicana Presente Y perspectivas Interesante Es un Mi país Ahora mismo Está viviendo Una situación Que yo La considero Un poquito Hasta cierto punto Complicada Y delicada Primero Porque estamos Participando De unos procesos En lo que es El contexto Latinoamericano Y del cual El país Ha tomado Participación Entonces Lo he visto Con ciertas inquietudes Al momento De analizar Y de tratar Ciertas situaciones En el contexto Latinoamericano Pero Es un país Que Tiene En los últimos 30 años Un desarrollo Y un avance Indetenible Pero Que Uno Sigue siendo La gran Inquietud Nuestra De que Ese avance Y ese desarrollo De nuestro País No se ve Expresado O reflejado En lo que es Esa grande Mayoría De nuestra Nación Entonces se ve Como una especie De Paradoja O sea Un crecimiento Económico Un desarrollo Económico Que nos pone En la vista Y visión De Latinoamérica Y el mundo Pero que entonces Cuando vemos En la concreción De cómo esto Se aplica Entonces Hay una Dicotomía Entre lo que es El desarrollo Del país Y el desarrollo De esas grandes Masas De esas grandes Poblaciones Que no se Benefician O se O participan De lo que es Este desarrollo De nuestro país Muchísimas gracias Muchísimas gracias Profesor Con esa Última visión Sobre el presente Social dominicano Le pasamos La palabra A nuestro director El maestro Eulogio Silve Dominico Venezolano Para no hablarte Mira Yo soy De lo que entiendo Que el país No ha manejado Adecuadamente Esa relación Dominico Venezolana Primero Porque soy Como dominicano Me siento Muy agradecido De lo que fue Aquel momento En que El estado Venezolano Y el programa De Petro Caribe Fue Un soporte No solo Para nuestro país Sino para Muchas naciones Que producto De lo que fue El precio elevado Del petróleo En aquel momento Se veían Con muchas limitaciones Para acceder Al mismo Y Que Ese programa No benefició Y del cual Nosotros Participamos Bueno No importa No he mencionado Gobierno No he mencionado Representantes Jefes de estado De cada una De las naciones No Porque yo Lo que veo Es la relación De ambos De ambos estados Estado Estado Entonces A raíz De las últimas Situaciones Que se han dado Me parece Que El tratamiento Que se ha dado De cancillería Cancillería Y en función De estado De estado No ha sido Desde mi punto De vista El más apropiado El más adecuado Por ejemplo La situación Que se dio Con los aviones Que estaban aquí En reparación Y esto Y que luego Viene Estados Unidos Y Lo toma Y se lo lleva Yo lo vi Como algo inadecuado Yo hubiera dicho Como ¿Quién soy yo? Para decirle Presidente de la República Pero yo le hubiera dicho No De estado De estado Hay que Respetar Bastante Lo que es La Soberanía Nacional Y esos aviones Ustedes se los pueden llevar Ya cuando estén En el aire Pero no me lo tomen De los aeropuertos De aquí Porque entonces Le estoy dando pie Al otro estado Para que Me dé un tratamiento Como de confabulación O de manejo Inadecuado De lo que son Las relaciones Internacionales Y de lo que es También la autodeterminación De cada estado Para poder Decidir Sobre lo que es Su suelo Su terreno También es posible Profesor No Digo yo No cabría Pensar Que A lo mejor La democracia Nos incita A improvisar Dirigentes Y funcionarios Y que no se Comprende Que el gobierno Se supone Que es la Conciencia Crítica De la nación Y que El gobierno Es la representación Del estado Porque ¿A dónde fue a parar Núñez de Cáceres? Cuando Los haitianos Invadieron el país Y él tuvo que salir Para que no lo mataran A Venezuela A Venezuela Y Duarte Cuando Fue expulsado De por vida Por Santana ¿A dónde fue a parar? A Venezuela Y cuando Duarte Regresó Como dice él Con las armas En las manos Para luchar Contra la anexión A España Que Lo designaron Plenipotenciario Embajador Plenipotenciario Y Con la capacidad De recabar Recursos Y pertrechos Para la Guerra Restauradora ¿Dónde fue? Pero Si los gobernantes No se reconocen Como Continuidad De Las tareas Del estado Y de Y de la Y de la nación No importa De qué época Sea bueno Surgen estos Desaguisados Desaguisados Porque son gente Que no entienden Lo que tienen entre manos Lógico Y que Por ejemplo A mí me dolió mucho Cuando El propio Representante De De la Cancillería Venezolana Alude al país Y dice Tienen una deuda Pendiente Que no nos han pagado Nos dijo Mala paga Porque cuando Se la dicen Al presidente No le están diciendo A todos los dominicanos Pero entonces Dimos pie Para esa situación Por eso Entonces Uno lo ve Que el tratamiento No fue El más adecuado Para que no Cayéramos En esa situación De que luego No tratarán así Como mala paga O como Mal ejemplo Para Mal agradecido De mal agradecido Mal agradecido No de Mal agradecido Ingratos Pero también Nos han dicho Subordinado A lo que es Otro poder Extranjero Muy subordinado Muy O sea Prácticamente Hemos caído En una situación De 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 entreguismo De De la soberanía Nuestra De una manera Que uno se queda Estupefacto Naturalmente Uno tiene que entender El papel Del Del presidente Del presidente De la república Que son representantes De una élite Económica De nuestro país Que uno sabe Que va a tomar Decisiones En representación De lo que es Subclase Esto hace Que tenga Por ejemplo A Un gobernador Del banco central Que uno pudiera decir Si fallece Valdeza Luis Su mañana Que será del país Porque parece ser Que no hay otro gobernador Que pueda ejercer Otra persona Que pueda ejercer Esa función Entonces Uno lo pudiera decir así Porque parece Como un predeterminado Para que sea Pero no es así Es que él representa Unos intereses Y unos grupos De poder Que son los que sugieren Quienes son El que debe estar ahí Como pasa con la UAS Esa tesis Viene de lejos Es una tesis Sí El primero que la sustentó Fue Andy D'Aguarre Aquí De que se le diera Una beca A los estudiantes Que el presupuesto De la UAS Se repartiera Se le diera A los estudiantes Y que ellos fueran A la universidad Que quisieran Claro que sí Eso es Un capítulo más Del proceso De reparto De los bienes Del Estado Que comenzó Con la muerte De Trujillo Y que ha tenido Distintos momentos La sociedad industrial Dominicana El grupo Corde La segunda mitad Del siglo De la segunda mitad Del decenio De los noventa Y ahora que estamos En la O sea El puerto De San Susi Las tierras Del CEA Molinos Todo lo quieren Todo Y también quieren La universidad autónoma De Santo Domingo Parte del programa Neoliberal Para finalizar Entonces Eso es parte Del programa Neoliberal Es un Estado Que tenemos Y ellos tienen El presupuesto De educación También O sea Donde quiera Que se mueve Las élites Van a ir detrás Donde se mueve El dinero Exacto Van a estar Vamos a finalizar Me puse Sin querer A chichar Y ahí estaba Bueno Agradecer Al profesor Juan Peña Para diferenciarme De mi compañero Y hermano Juan Peña Rosario De Santiago Que producto De tener El mismo nombre Él ha tenido Estudiantes Que de alguna manera El profesor Tenía que informarle De una calificación O de una evaluación Un día Yo estoy Tranquilo En la casa Y me llama Un estudiante Maestro Estamos aquí Esperando Le digo ¿Cómo? Yo no tengo docencia A esta hora Y usted no es El profesor Juan Peña Le digo Sí Para servirte Pero yo no tengo Docencia A esta hora Pues mira Que lo estamos Esperando aquí Ahí mismo Yo digo Digo Eso debe ser Mi compañero Juan Peña De Santiago Pero dime Dime mi segundo apellido Juan Peña Rosario Es usted Profesor Digo No, no soy yo Ese es mi hermano Mi compañero Pero ese es el Profesor de Santiago Si lo estamos llamando De aquí De Santiago De la Barranquita Le digo No, no Yo estoy en Santo Domingo Y yo no tengo Esa docencia Esa es una de las situaciones De tener el mismo nombre Mismo nombre Sí Juan Peña El de Puerto Plata Porque entonces Porque entonces Ellos acceden a las redes Y localizan los nombres Y teléfono nuestro Sí Señores Que con esto De la inteligencia artificial Tenemos que tener Ahora Un estudiante Introduce La inteligencia artificial Y le introduce Profesor Alejandro Alvelo Dime Cómo él trata A los estudiantes Y la inteligencia Se comunica todo Y le dice El maestro Alvelo Es así 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 O el maestro Juan Peña Es así 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 Incluso No tienen que buscarlo No Por la inteligencia Sí Ellos tienen Página Página La inteligencia Lo que hace Que se conecta Y le busca Y le busca Y le da una opinión Y le elaboró Un resumen De nosotros Sí Bueno pues Precisamente Iba a comentar Que conocí Al profesor O sea Lo conocí De cerca Al profesor Juan Peña Porque tenemos Un vínculo En común Y es Esa Especia de fascinación Por la tecnología Y el uso Que se le da Para la educación Desde que Yo estaba Como monitor Ayudante Siempre dialogábamos Me suministraba Mira esta página Aquí Hacen esto Hacen esto Hacen esto Entonces Siempre estuvimos Y usted acumulaba En sus hijos duros Sí Sí Esos videos Esos programas Y yo Nos conectamos ahí Y luego supe Que era de Puerto Plata Que eso también Nos vinculó Mucho más Nosotros En la escuela O en nombre de la escuela Le digo que nos sentimos Muy Orgullosos De tenerlo a usted Como parte De los docentes Y sabiendo ahora Esa historia De cómo Usted viene De Puerto Plata Pensé que Al irse Para Rusia Querer irse Ya estaba Ideológicamente Vinculado A las ideas Socialistas Y que al venir aquí Eso de alguna manera Influyó En que él Diera ese cambio En ese contacto Con el profesor De filosofía Entonces A partir de ahora Vamos a hacer Unos cuantos compromisos Con usted Para que no le salga Grátis La entrevista El primer compromiso Se lo encargamos Al profesor Arbelo Y es que Se ponga de acuerdo Con el profesor Para que elija Uno de los diálogos Platónicos Para que Un programa que tenemos Se llama El Banquete Que hemos dedicado Vamos a dedicar Dos años Estudiando la obra Completa De Platón Entonces En El Banquete Siempre invitamos Un profesor Elija uno Y que el diálogo Se sienta más cómodo Naturalmente Si se ha tratado Tendrá que elegir otro Porque no va a repetir Para no repetirlo Para no repetirlo Así que le dejo Ese compromiso El otro compromiso Es que nos colabore Con la revista A la barca De Teseo Con un artículo Por lo menos uno Al año Y nosotros lo conformamos Lo vamos a llamar Y lo vamos a comprometer Para que eso se cumpla Por eso Sabemos que tiene Muchas cosas que dar Y el otro compromiso También Es Para el Centro Congreso Dominicano de Filosofía Que se va a hacer En el 2025 Nosotros lo queremos Totalmente integrado Desde la Colaborando Desde las mesas De las mesas Que se van a organizar Pero naturalmente Con una participación A la altura De lo que sabemos Que esto puede dar Hemos elegido Como tema Del Congreso De este Congreso Dominicano De Filosofía Pensar en español Apuesta por la identidad Dominicana Naturalmente Esto no es Como Se ha dicho En algunos momentos No es Una camisa De fuerza Lo que queremos Es un poco Hacer el balance De que se ha hecho Desde el primer Congreso De Filosofía Hasta ahora O sea que cabe Todo lo que usted está haciendo Todo lo que usted ha hecho En ese tiempo Y todo lo que tiene Ahora mismo En un proyecto Así que lo esperamos Con una ponencia Y que nos colabore Con la organización Así que al profesor Albelo Le agradecemos Como siempre Esta magnífica Entrevista Este al siglo Yo creo que La posteridad Agradecerá Este momento Que hemos realizado Y lo digo Porque Cuando yo llegué A la escuela Lo primero Que me puse a buscar Fue La información Del pasado nuestro Porque Nosotros somos Una escuela Numericamente Pequeña Pero Que cuando Vemos el currículum El quehacer De nuestros profesores Nosotros Salimos siendo A nivel de la universidad Una de las escuelas Más fuertes Por la formación Y ese reconocimiento Que le daban a usted Ya desde estudiante En la Secretaría de Educación Ese reconocimiento Lo hemos tenido En el estado En cultura Hay gente En medio ambiente Los filósofos Están En todas las instituciones Y en todas las áreas De la vida Y es por Precisamente El reconocimiento Viene por su formación Así que nosotros Somos una escuela Quizá numéricamente Pequeña Pero muy fuerte A nivel de La cultura Académica En la República Dominicana Muchas gracias Por eso Encantado Profe Muchísimas gracias A ustedes Y siempre Dispuesto A colaborar